Me gustaría responder esta pregunta que dice un favor, explíquelo del libre albedrío, unos dicen que no existe. Bien, tengo un video más extenso en mi canal de YouTube hablando acerca del libre albedrío, sin embargo me gustaría comentar algunas cosas interesantes. Primero definir qué es libre albedrío porque puede haber que personas tengan conceptos diferentes de lo que es el libre albedrío. A mí me gustaría definirlo con base en lo que se conoce como la libertad libertaria, es decir, que el ser humano es la causa de sus propias decisiones y que estas decisiones no están causadas o determinadas por algo externo al ser humano. Ahora, en la Biblia nosotros podemos ver que de alguna forma Dios le pide al ser humano tomar decisiones y Dios le hace al ser humano responsable de esas decisiones. Pero al mismo tiempo hay también textos bíblicos que hablan del control soberano de Dios, sobre la historia, sobre lo que sucede. También podemos ver eso. Por esta razón sé que hay algunos cristianos, algunos teólogos que se han ido a un extremo determinista en donde piensan que de alguna forma todo ya está determinado por Dios. Pero desde esa perspectiva es muy difícil justificarlo bíblicamente, justificar también cosas como el origen de la maldad, por ejemplo, o justificar el hecho de cómo Dios puede juzgar al ser humano por sus pecados y al final sus pecados ya fueron determinados directamente por Dios. Entonces este extremo determinista es muy difícil justificarlo. Ahora, por otro lado, tampoco podríamos irnos a un extremo en el que el ser humano tiene libertad de hacer cualquier cosa, de tomar cualquier decisión. Porque, si bien es cierto, la Biblia también nos muestra que sí hay ciertas limitaciones en cuanto a la libertad del ser humano que están con base en su naturaleza. Porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa. La mayoría de cristianos estamos de acuerdo en que existe lo que en teología se conoce como la depravación total, lo cual limita al ser humano a tomar decisiones de bien, tomar la decisión de creer en Jesús. Por ejemplo, es una decisión que el ser humano no puede tomar por sí solo y por eso se necesita de la gracia de Dios. Pero, adoptar esta posición tampoco implica necesariamente decir que el ser humano ha perdido su libre albedrío. Y sé que muchos lo dicen también, el ser humano no tiene libre albedrío porque solo puede decidir por pecar y no puede decidir por creer en Jesús. Sin embargo, no es del todo cierto porque todavía seguimos tomando decisiones sobre qué pecado vamos a cometer. Por ejemplo, todavía seguimos decidiendo qué ropa nos vamos a poner en la mañana. Todavía somos libres y somos la causa de nuestras decisiones. Aunque nuestra naturaleza nos limite en algunas cosas que no podemos decidir, que no podemos hacer, pero eso no quiere decir que no tengamos libre albedrío. Tenemos lo que se conoce también como libertarianismo suave. Es decir, que somos libres de elegir todo de acuerdo a nuestra naturaleza, según lo que nuestra naturaleza nos permita.